El circuito de Chester en Valencia ha sido el escenario de la segunda edición del Gran Premio Green Drivers organizado por Northgate. Tras el éxito del primer año, la empresa de Rentin ha vuelto a convocar a sus clientes a un evento cuyo objetivo es enseñarles técnicas de conducción eficientes, es decir, pequeños trucos a la hora de conducir que les permitirán ahorrar combustible y lo más importante, reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Es una obligación el intentar ser limpios. Nosotros estamos muy concienciados porque somos un principal actor en el mercado con la flota del tamaño que yo te he comentado, solo por esto, los millones de kilómetros, los miles de millones de kilómetros que recorren nuestros vehículos al año y la infinidad de toneladas que emitimos de CO2 a la atmósfera nos hace comprometernos con el medio ambiente. Northgate posee en España una flota de 50.000 vehículos que recorren una media de 100 kilómetros diarios, cifras que se traducen en 700 toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera cada año. La empresa de Renting ha calculado que si todos sus clientes condujeran de forma eficiente podrían reducir estas emisiones un 15% o lo que es lo mismo, se emitirían 38.000 toneladas menos de CO2 cada año. ¿Cómo se consigue ser un conductor eficiente? Solo hay que tener presentes unos sencillos consejos. Intentar esos acelerones bruscos, no acelerar cuando estés subiendo una subida de pendiente, intentar no frenar de golpe y dejar llevar el vehículo, intentar también no excesivos cambios de velocidad, llevar una velocidad continuada, etc. Y cuidado también con las frenadas importantes, bruscas, todo eso que lo hacemos continuamente todos en nuestro día a día, empezando por mí, pues si nos concienciamos es verdad que puede repercutir en muchos ahorros, como nos ha explicado el técnico o el compañero esta mañana, que se traduce en mucho dinero al margen de una menor contaminación al medioambiente, como tú decías. La jornada para los participantes del Gran Premio Green Drivers comienza en el aula del mismo modo que antes de manejar un coche por primera vez hay que acudir a la autoescuela para ser conductores verdes eficientes, hay que adquirir ciertos conocimientos teóricos. Quienes asisten al Gran Premio Green Drivers en este circuito de Cheste en Valencia aprenden trucos de conducción eficiente que podrán poner en marcha en su vida diaria y en su trabajo, pero Northgate va más allá, quiere que empiecen a practicarlos desde un primer momento y para ello el mejor lugar es aquí, en la pista. Lo aprendido sobre el papel hay que ponerlo en práctica al volante, así que tras la clase los participantes en este Gran Premio organizado por Northgate se enfundan el mono de piloto y se suben a las furgonetas para participar en una carrera en la que para ganar no basta con ser el más rápido, también hay que ser el que menos contamina. Lo que hacemos es aprovechar el sistema de comunicaciones que tienen instalados los vehículos, conectamos un dispositivo que está haciendo la lectura continua tanto de los consumos como emisiones de CO2, etcétera, etcétera, y a través de un dispositivo de comunicaciones mandamos toda esta información a un servidor y la cual estamos mostrando en la pantalla y se está viendo el consumo real en todo momento de cada uno de los vehículos. El objetivo de Northgate es que durante la jornada los participantes entiendan la importancia de ser conductores eficientes y adquieran un compromiso con el medio ambiente, pero también que disfruten y lo pasen bien durante la carrera. Pues es una jornada que pretendemos tenga una doble vertiente, tanto una parte festiva, lúdica, divertida, que consiste en la propia conducción en sí, la experiencia que supone vestirse de piloto y estar cerca de nuestros pilotos también que patrocinamos, como la parte puramente formativa donde los propios clientes aprenden consejos de conducción eficiente que luego pueden llevar a su día a día y aprovecharse de esos consejos para realmente sacar mejores números en sus empresas. Por si surgen dudas sobre el asfalto, Northgate, patrocinador oficial de la Asparting, no se ha dejado ningún cabo suelto. Los pilotos Nico Terol, Héctor Faubel y Alberto Moncayo también se han acercado hasta Cheste para aportar su granito de arena. Los pilotos de la Asparting han compartido consejos, experiencias y anécdotas sobre la pista con los participantes del Gran Premio Green Drivers, pero también han querido mostrar su apoyo a esta iniciativa de Northgate. Está muy bien, hay que saber también usar el mínimo consumo y más ahora cómo están las cosas con la crisis y hay que aprender también a llevar el vehículo lo más fino posible para consumir el mínimo combustible posible, no dar acelerones y es una gran iniciativa y estamos apoyándolo a tope nosotros también. Ellos sí tienen que buscar la forma de consumir menos, que la gasolina está muy cara y también para el medio ambiente, para contaminar menos. Para el medio ambiente yo creo que también viene muy bien, también como ha dicho esto para el tema de la crisis, que bueno, están las cosas yendo bastante complicado y bueno, hay que cuidar eso, intentar consumir lo mínimo posible también para la conducción, que es peligroso en la calle. Bueno, me parece maravilloso, me parece excelente y la verdad es que yo creo que es una gran experiencia porque estar hoy en un circuito, el circuito Ricardo Tormo, pudiendo rodar en un coche para intentar ir muy fino, para aprender cómo consumir menos, yo creo que son realmente cosas muy positivas. Como en toda competición, tras la carrera llegan los premios y la celebración de los ganadores, pero en el Gran Premio Green Drivers de Northgate, el verdadero vencedor es el medio ambiente.